Hubo buena voluntad, hubo buena voluntad, un momento increíble fue, porque recordemos que fue la China Suárez, estaba en primera fila la China Suárez, bueno, la presenta Pampita, sube a la China a recibir su premio, todo, con el novio, con Pampita nosotras, vamos a decir todo, ahí lo estamos viendo, mientras nos cuenta a ustedes chicas, estamos viendo cuando recibe, gana el premio, la China Suárez, está Pampita en el atril de conducción con el pollo, y ahí va la China Suárez, que fuerte, por lo que vimos acá, ustedes tienen más data, lo ves aventura, pero no se acerca Carolina, ¿no? No, no se saluda, pero después charlando con Pampita, realmente, yo la felicito porque yo considero que tienen que ser así las relaciones, uno tiene, lo malo prescribe, lo malo tiene que ser así, Y ella me dijo que sí, que realmente no le costaba nada, estamos viendo, no le costaba nada hacer dos pasos más y darle un beso al pollo, pero lo besó, pero lo besaron aventura, ¿por qué lo besaron aventura? Y por qué lo besaron aventura, lo besaron aventura para que vaya, besaron aventura como besaron el Pampita, chicos, vamos a decir la verdad, ninguno de los que fue a recibir el premio se acercó a darle un beso a los conductores porque no estaba previsto, pero ninguno de los que están ahí, que son hermanos entre ellos, digamos, la situación es distinta, digo, bueno, nada, están ahí. Deben llevar súper bien y que han realmente podido recomponar sin ninguna duda, se nota que eso pasó, está buenísimo, es lo mejor que puede pasar porque no lo es que ellos tienen y comparten, pero tampoco, viste, te vas a hacer amiga ahí. No, no, llama la atención, porque daba medio paso y le podía dar un beso a Pampita, no hubo bueno, no hubo bueno, chicas, entiendo que ustedes vean todo color de rosa porque están en la playa y nosotros estamos acá, pero las imágenes que estamos viendo estaban a dos pasos. Pónganle morbo, basura, pónganle morbo. Estaban a dos pasos y podría haber, aunque sea la manito darle a Caro, viste, Caro divina ahí, es una sensación.